¡Hey! Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar aquí en otro nuevo video, en otro nuevo vlog, pero este video va a ser diferente. Hoy vamos a dedicarnos a decorar. Bueno, amigas, si ya fueron ustedes a ver los anteriores videos de esta transformación del cuarto de Dailin, y si no, pues las invito y los invito a que lo vayan a ver. Miren, tenemos este video anterior donde pintamos el árbol de Dailin, donde lo dibujamos y así fue como quedó. También tenemos este otro video donde organizé toda su ropa de Dailin, su closet, depuramos, hicimos limpieza ahí, y bueno, igual ahí les mostré su cama nueva de Dailin. Estoy bastante contenta, amigas, porque Dailin ha dormido súper cómoda, ha dormido ahora sí como una reina. Y miren, aquí está Dailin, bien preciosa ella, para iniciar con este video de decoración. Vamos a estar decorando la habitación de Dailin, para que ahora sí quede al 100, para que quede bien bonita, para que, o sea, ya quedó bonita con la organización, con la depuración, con la cama nueva, con el árbol dibujado en la pared, pero le hace falta su toque de decoración. Entonces, el día de hoy quiero que ustedes me acompañen a decorar. Ya tengo ahí algunas cosas que compré, algunas cosas que ya tenía, y con eso le vamos a decorar bien bonito su cuarto. Así que quédense hasta el final de este video, y acompáñennos. Bueno, amigas, miren, déjenles muestro. Aquí está la pared, y ahí puse el cuadro de Dailin. Este es un cuadro de Dailin. Yo me lo compré cuando estaba embarazada, y desde que nació Dailin, yo creo que le agarré muchísima fea que estuviera en nuestro cuarto, porque Dailin, si no lo ve, no sabe dónde persinarse, y lo busca. Dice que Dios, que dónde está Dios. Y entonces tengo que mostrarles su cuadro, entonces por eso es que, amigas, no lo voy a quitar de ahí. Ahí se va a quedar en su cuarto, se me hace algo bien bonito. Miren, miren qué bonito se ve la pared. Y pues aquí está su cama, su nombre, sus letras de Dailin. Ahí las voy a dejar porque hacen juego muy bonito, son unas letras doradas. Y su cama, pues ahorita está sin sábanas, sin cobertor, sin nada. Y bueno, amigas, yo no sé qué comen ustedes que adivinan. Una de ustedes me dijo, ya quiero ver las sábanas nuevas que le vas a poner. ¿Cómo sabían, amigas? ¿Cómo sabían que íbamos a ponerle sábanas nuevas? Bueno, más bien un edredón bien bonito que le compré. Déjense los muestro porque eso va a ser lo primero que vamos a poner para que su cama ya quede completamente lista. Amigas, para comenzar le voy a poner esta sábana. Esta sábana ya la tengo, es el juego de sábana de cajón y sábana plana, pero pues antes yo las agarraba como para nosotros y también para ella. Pero ahora estas sábanas solamente van a ser para su cama, ya nosotros ya no las vamos a agarrar. La sábana de plana la tenía anteriormente, entonces le voy a poner esta. De por sí yo solamente le pongo una sábana porque le pongo una frazadita calientita encima de su sábana, que va a ser esta frazada. Esta frazada también ya la tenía yo. Es de estas calientitas. Si vieran qué calientita se pone cuando ya se acuesta uno, cuando te duermes, está bien calientita, te pasa el calor. Entonces primero le voy a colocar esta sábana y después le voy a estar colocando su frazadita. Ahora sí les quiero mostrar el cobertor que le compré, miren. Es un tipo de dredón, está súper calientito y súper pachoncito y suavecito. Miren, se llama aquí de pelo largo y al reverso tiene borrelita. Está bastante bonito, miren. Y lo que me encantó que es como de colores arcoiris. Y ya yo este, yo esto lo compré este, amigas. Pero mi esposo ya estando ahí en la tienda también se animó a comprarle uno a él. Miren el que le compró. Es este, miren qué bonito está. Hasta tiene su unicornio. Y déjenme les cuento que nos costaron bastante económicos. Este a mi esposo le costó 230 pesos y es de doble vista, miren. Al reverso es así y al derecho pues trae a la muñequita y al unicornio. Y el otro pues también es doble vista, nada más que es más grueso y este me estuvo costando 480 pesos. Pero en esta ocasión le voy a estar colocando este porque ya tenía muchas ganas de ver así su cama. Miren qué bonitos tonos y qué suavecito está. Y bueno, pues Dailin no podía faltar. Miren qué bonita se ve ella. Ya la andaba por subirse a su cama. Miren, dice que ya se va a dormir. Bueno, ahora sí vamos a seguirle poniendo sus cosas a la cama. Amigas, lo otro que estuve comprándole son un par de almohadas porque la verdad les voy a ser bien sincera. Nosotros solamente tenemos un par de almohadas, entonces una se la dejábamos a ella, una no la llevábamos nosotros. Y ya están bien planas las almohadas que tenemos, ya que yo siempre las rellenaba, compraba algodón y las rellenaba. Pero el algodón suele aplanarse muy fácil, entonces ya estaban todas planas y no me gustaba. Entonces ya le hacía falta también su par de almohadas nuevas para ella. Y miren qué bonitas están. Les voy a ir diciendo los precios igual por si les interesa, porque yo soy así, yo veo un video y digo cuánto le costaría esto, cuánto le costaría aquello. Y entonces pues no lo hago con el afán de presumir ni nada de eso, yo lo hago como por si les interesa saber cuánto me costó. Y el par de almohadas afuera saliendo de donde compré el edredón, estaba un puestecito, pregunté y me dijeron que 100 pesos el par. Entonces le compré su par de almohadas, miren, y también le compré un par de fundas porque no teníamos fundas blancas y yo quería igual unas fundas blancas para que le combinaran bonito con su edredón. Y este par de fundas me costó 38 pesos en Chedrawi, así que vamos a ponérselas. Lo próximo que le voy a poner a la cama de Dailin es esta almohada pequeña que yo misma le hice la funda con una cobijita chiquita que ocupaba Dailin cuando era bien pequeñita. Esta frazada estaba bien calientita y bueno, yo recordé mucho cuando la saqué que pues la ocupaba bastante cuando estaba bien chiquita, la enredábamos ahí como un taquito y no quise tirarla ni regalarla y quise hacerle mejor su funda para este cojín tan bonito. Yo misma se lo cosí a mano y pues ahora les voy a mostrar cómo me quedó. Y así fue como quedó este bonito cojín, miren qué bonito se ve, aquí se le ven las puntadas porque esto fue que le cosí ya que metí la almohada, pero vean sí se coser, bueno, ahí ya le estoy diciendo sí se coser, acá no, aquí no llevaba costura, aquí sí le puse costura yo misma y aquí también y quedó bastante bonito, miren. Y pues es algo especial porque esta frazadita la ocupó muchísimo, ella la utilizó mucho cuando la enredábamos como un taquito y todo y me recordó mucho cuando la encontré ahora que escombramos su clóset. Así que quise hacerle su propio cojín de esta frazadita y este se lo vamos a poner aquí en medio. Vean la emoción de Dailín. Ahora sí, amigas, miren, así fueron como quedaron las almohadas, su cojín tan hermoso y así es como se ve su cama. Amigas, lo próximo que estuve comprando para decorarle a Dailín fue esta mesa de madera marca Encanto, esta la compré en Gualdos, ese día estaba en oferta en $249 pesos la mesita. Yo escogí la redonda porque también hay una que es como triángulo, pero yo escogí la redonda porque se me hizo más bonito el color, como que me gustó más el color madera. Déjense, las voy a enseñar, trae todo para su instalación, trae sus tres patitas, solamente se le atornillan las tres patitas, no trae gran cosa para instalarse. Miren, esta es la base de la mesa y cuenta con sus tres palos que traen su tornillo para que se puedan atornillar por la parte de abajo. Así que vamos a armarla para colocarle su mesita, es como, la voy a ocupar como una mesita de noche para Dailín. En la parte de abajo de las patas trae como goma para que no se estén resbalando por si es que tienes piso cerámico. Y miren, así es como se ve ya armada, se ve bastante bonita, bastante linda. Vamos a colocarla. Amigas, no sé si ustedes se acuerdan que compré este bonito portarretratos en la tienda de Gualdos el día 10 de mayo, que fuimos a dar una vuelta por ahí. Bueno, pues compré este retrato y especialmente ya sabía que lo quería para la habitación de Dailín, porque había estado escogiendo como que estos tonos rositas. Y para eso también mandé a hacer esta bonita foto, miren, yo la tenía en mi teléfono y contacté a una chica para que me la pudiera hacer en foto. Vean qué bonita está Dailín, estaba bien chiquita y bien gordita. En este entonces fue épocas navideñas y por eso estaba un reno atrás de nosotros. Nos tomamos esa foto y me gustó muchísimo. Entonces la quiero poner en el portarretrato para ponérsela en su mesita y miren qué bonita se ve. Amigas, y para la siguiente decoración mandé a hacer esta bonita foto. Estas fotos de Dailín, escogí como que las que más me gustaron, miren, esta es de cuando ella estaba bien pequeñita. Esta es cuando nació, cuando la teníamos apenas ahí en el cuarto, el día que nació. Esta fue cuando salimos ya del hospital, miren qué bonita se ve Dailín. Aquí tenía tres días de nacida. Aquí tenía como cuatro días de que había nacido. Esta es de cuando se bautizó. Esta foto es de cuando fue su primer Halloween, miren. La vestimos de calabacita. Miren qué bonita ella. Bien sonriente siempre Dailín. Aquí fue cuando cumplió seis meses. Aquí tenía como cuatro meses. Miren qué bonita se ve en su silla mecedora. Aquí cinco meses. Aquí tenía como tres meses o cuatro. Aquí tenía tres meses, miren. Le quisimos tomar su foto y ahí le puse alrededor maquillajes, brochas, la secadora del cabello. Bien fashion ella con su batita de baño. Miren. Miren, aquí estaba cuando la amamantaba, le daba pecho y qué bonita carita, miren. Casi no tenía pelo, ella estaba bien peloncita. Esta foto me la tomé el mismo día que me alivié. El mismo día que me fui al hospital me la tomé con los ultrasonidos alrededor donde me habían mostrado su carita y el trajecito de conejita. Y aquí ya está ella usándolo, miren. Aquí miren qué preciosa se mira ella. El rosa de por sí le ha quedado muchísimo y a mí me encanta este color. Porque creen que escojo muchas cosas para ella, así color rosita. Le queda muy bien el color rosita, miren. Miren, aquí en su primer añito. No les mostré esta, miren. Fue su primer día de reyes. Y la vestida indita, fue en un diciembre. Pues sí, amigas, mandé a hacer todas estas fotitos y las voy a ocupar para hacerle una decoración bien linda. Estas fotos me las dieron cada una en $4.50. $4.50 pesos. Y también voy a estar ocupando este palo, miren. Me lo consiguió mi esposo, es un palo redondito. Aproximadamente mide 90 centímetros. También mandé a comprar estas enredaderas, miren. Aquí son 12 piezas de enredaderas que miden 2 metros de largo. Y estas me costaron 120 por las 12 piezas, así que cada lía, cada tira, me costó $10 pesos. También, miren, compré estas pinzas de bambú en la tienda de Gualdos. Estas trae 40 piezas y me costó $39 pesos la bolsita con 40 piezas. Se me hizo bien, casi sale de a un peso la pinza. Y también compré este hilo, miren. Es hilo de Henneken, así se llama. Y este rollo pues trae 30 metros. Igual nada más vamos a ocupar poquito, pero de una vez lo compré porque tal vez lo ocupe para próximas decoraciones. Y este me costó $39 pesos en la tienda del Chedraui. Así que bueno, manos a la obra, vamos a armar esta bonita decoración. Miren, aquí lo que estoy haciendo es amarrar el palo con el hilo. Este hilo me gustó bastante ya que se ve muy bien, combina muy bien con la decoración porque parece que es raíz. Aquí ya no tuve que hacer ninguna perforación, el gancho de la hamaca me sirvió muy bien. De ahí estuve deteniendo el hilo que va a sostener al palo. Y aquí el hilo lo amarré a los dos extremos del palo, dejándole un pedazo de extremo de cada lado. Y ahora sí, ya que está bien amarrado, me gustó que se hizo una especie de triángulo con el hilo. Eso le hace ver una vista muy bonita, miren. Y ahora sí, ya vamos a ir enredándole esta enredadera artificial que parece muy real. Hasta parece que fuera a nacer del palo o que está enredada en el palo. Y se ve muy muy bonita. Me gustaron mucho estas enredaderas. Se ven muy verdes, se ven muy bonitas. Y se ve que vienen de buena calidad. Ahorita lo que voy a hacer es enredar la primera lía, pero voy a estar ocupando dos para que se vea más lleno, más tupido. No las tenemos que ir enredando ni tan juntas ni tan separadas. Y ahorita a la segunda lía le voy a estar dejando los dos extremos colgantes. Miren, como por ejemplo aquí ya le dejé un extremo colgando una tirita de lía. Y en el otro extremo voy a hacer lo mismo. Amigas, miren qué bonito quedó el palo forrado ya con la enredadera. Ahí vamos a poner colgadas las fotos. Ahorita van a ir viendo, pero les quería mostrar cómo es que nos quedó. Le dejé aquí colgando las dos puntitas, miren. Y lo demás, todo el palo es como si le estuvieran haciendo de ahí la enredadera. Miren, voy a cortar varias tiras de este hilo. Y las voy a poner como estas dos. Miren, voy a cortar las fotos. Miren, y así es como va a quedar. Estoy pegándome las mismas. Oye, no hay pinzas. Me voy a comprar una maquina. Me voy a comprar una maquina. Y así me voy a comprar una maquina. Me voy a comprar una maquina. Se me gustan los vídeos. Me voy a comprar una maquina. hermosas y miren finalmente así quedó el gancho de la hamaca nos funcionó muy bien para colgar el palo para colgar las fotos vean qué bonito se ve a Dailin le encantó ayudarme me iba pasando las pinzas y yo las fui acomodando así conforme y ella iba creciendo por ejemplo aquí está en mi panza aquí ya tiene el trajecito cuando nació aquí tres meses miren ya para acá ya va haciendo de más grandecita miren cinco meses miren qué bonito se ve bueno pues ya son todas las fotos que les enseña a ustedes ahí quedaron miren se ven bastante bonitas muy preciosas miren quedó muy chulo déjenme saber a ustedes si también les gustó cómo quedó yo estoy emocionada que hasta la lengua se me traba porque me gustó bastante la verdad nos tardamos un poquito en acomodar los hilos pero me gustó bastante cómo se ve ustedes déjenme saber aquí en comentarios si también les gustó porque a mí hasta la lengua se me traba de la emoción también voy a colocar ahí la silla que le transformé a Dailin esa silla ya era de ella pero la transformé y les voy a enseñar cómo miren esta es una sillita que le regalaron a Dailin cuando estaba más pequeña y entonces es de color azul porque es de cars pero yo le quiero dar un toque más femenino más de niña y lo que voy a hacer es forrar este asiento para que se vea diferente la silla aparte miren aquí todos sus tubos estaban pintados de color azul hasta estos pero mi esposo ya estuvo pintando todos los tubos miren que son las patitas con las que se sostiene la silla ya las pintó de negro mate miren ahí tenía pintura en aerosol colgó la silla y la pintó muy bien pero yo le tuve que descocer el asiento para lavarlo muy bien ya que va a quedar debajo de cuando forremos el asiento miren este es el asiento y yo lo que quiero hacer es forrarla con esta cobijita miren esta cobijita es de bueno era de Dailin cuando estaba más chiquita bueno sigue siendo de Dailin pero ahora la voy a ocupar para forrar el asiento y que se vea más bonita miren así es como se va a ver mi esposo aquí me está ayudando y miren así de bonita la vamos a coser por la parte de abajo y así ya va a quedar forrada y se va a ver una silla diferente miren amigas aquí ya le terminé de coser perdonen ustedes mis puntadas pero le eché unas puntadas bien buenas para que no se vaya a descocer aquí miren igual ya quedó así otras puntadas y aquí otras puntadas porque la sillita miren trae unas cejitas donde aquí va el tubo y ya cuando se estira pues se detiene de aquí aquí están las otras puntadas aquí están las otras y me falta en la parte de en la parte de aquí abajo miren esta se le cose así el forro me falta coserle nada más esta parte y terminamos miren amigas aquí puse la cobija como cruzada dos puntas para acá y dos puntas para acá y así hasta esto va a servir como para que se detenga cuando se siente miren porque aquí se va a retincar su rabito de Dailin entonces le va a sostener muy bien aquí ahorita le voy a echar una puntada en este nido nada más quería ver si sí 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 queda bien así y aquí miren están las otras dos puntas estas dos puntas igual las voy a cerrar acá así con un nido bien y ya le coso una puntada y para que no se desamarren y así es como va a quedar miren y bueno amigas miren así quedó el resultado final de esta bonita silla y pues no estuvimos gastando nada porque la pintura pues ya la tenía mi esposo para pintarle las patas y la cobijita pues es misma de ella de cuando era pequeñita igual aquí la enredaba y le dio un cambio tremendo a esta silla se ve muy hermosa y la voy a colocar ahí junto al tronco del árbol miren qué bonita se ve se ve muy hermosa miren pues ya Dailin ya la está probando dice que le gustó mucho nos regalas un like like si le gustó amigas y se ve muy muy bonita miren ahí su ciguita para que esté sentada junto a su tronco de su árbol ay no se ve precioso todo de verdad y Dailin ni se diga hermosísima como siempre luciendo sus atuendos bien bonitos su atuendo se lo mandó mi suegra apenas ayer se lo mandó las botitas se las mandó mi cuñada y miren qué bonita se ve ella miren amigas aprovechando les quiero enseñar este bonito oso de peluche me lo gané el otro día me lo gané en el chedragui ya ven que ahí está una maquinita de muñe locos y bueno pues ahí le echas a la maquinita cinco pesos y si tienes suerte te puedes sacar un peluche con las pinzas estas que los agarran y bueno a Dailin le encantó el peluche pero les voy a platicar que vino mi hermana a visitarme el domingo vino a visitarme mi hermana entonces yo las fui a dejar y pasamos a chedragui porque iban a comprar unas cosas y mi sobrina la mayor me dice tía sácame un peluche y le dije no yo ni suerte tengo dice ándale si pierdes no importa sácame un peluche a ver si a ver si tiene suerte no me dio los cinco pesos se los eche a la maquinita y no inventen amigas a la primera bajando la cosita esta que los agarra lo agarró de loca de la cabeza y lo sacó y yo nunca había tenido tanta suerte para sacarme un muñeco un peluche y miren esta vez si estuve de suerte y bueno pues en eso mi sobrina me dice no tía dice no me lo des dice yo se lo quiero regalar a Dailin entonces se lo regaló a Dailin dice para que decore su cuarto y pues ahorita lo voy a poner aquí miren aquí en su cama bueno amigas si ustedes pensarán que ya se terminó la decoración pues no todavía le vamos a poner sus cortinas sus bonitas cortinas en la mañana me levanté yo bien temprano a lavar la ventana mientras Dailin dormía miren cómo estaba la ventana de tierra tenía mucho polvo estaba muy sucia pero yo la lavé muy muy bien y quedó bastante bonita los vidrios bien claritos hasta entra mejor la luz y le vamos a estar poniendo sus bonitas cortinas estas las encargué por mercado libre amigas y las agarré en súper promoción son estas cortinas y me costaron 285 pesos el par de cortinas amigas miden tres metros de largo y dos metros de ancho están bastante bonitas y estas son miren así es como se ven tienen estrellitas que hacen que pase la luz pero lo que me gustó bastante de estas cortinas es que son black o que no dejan pasar mucho la luz entonces eso está muy bien porque a Dailin casi no le gusta la luz para dormir y miren está súper padre porque trae sus estrellitas y en el día cuando amanece en la mañanita cuando empieza a amanecer se empieza a meter la luz un poquito por las estrellas que tiene aquí marcadas y miren yo las escogí en estos tonos porque quería unos tonos alegres unos tonos alegres para Dailin y ya no quería tanto rosa entonces también estos colores combinan muy bien con su edredón con su cuarto con ella entonces vamos a ponerlas miren qué hermosas se ven ya vieron como los destellos de las estrellas como entran los rayitos de luz se ve hermosisísimo cómo se ve Dailin te gusta miren ataja muy bien la luz las cortinas también y lo padre también me gustó que trae estos dos listoncitos miren qué bonitos están con sus cordones al final son doraditos con rosa y igual me gustó mucho eso entonces bueno en el día cuando no haga siesta podemos abrirlas miren las voy a abrir con las tiritas ahora sí amigas bienvenidas al cuarto de Dailin y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues así cerramos con este video, yo me despido de ustedes, mandándoles un fuerte abrazo y si Dios quiere nos vemos en un próximo video.